San Justino. San Justino fue un filósofo y como tal, desesperado por hallar la verdad, la diferencia, es que él busca una verdad sencilla, asequible, ajena a las complicadas teorías filosóficas de los autores clásicos. Nació en Samaria y formaba parte de una colonia de griegos que el emperador Tito había enviado a la región. Pasó su juventud leyendo a los poetas, oradores e historiadores y al fin se adentró en los terrenos de la filosofía. Profundizó mucho en las obras de Platón, esperando alcanzar algún día la sabiduría necesaria para ver la idea suprema, la verdad única, el rostro de Dios. Después de indagar en la doctrina cristiana, abrazó esta religión por puro convencimiento filosófico. Después de su convenio escribió dos obras exhortando a los griegos a imitar su ejemplo. Poco después viajó a Roma, donde se ganó una gran reputación entre los cristianos que acudían a su casa para ser instruidos. Allí escribió su primera apología dirigida al emperador Antinus, quien después de concederle audiencia decidió levantar los edictos contra los cristianos. Partió Justino a la ciudad eterna para recorrer el mundo, conocido durante veinte años, pues consideraba que una vez que había encontrado la verdad, o al menos gran parte de ella, era su obligación compartirla con sus semejantes. Al cabo de este tiempo escribió una nueva apología, que no sentó tan bien como la anterior al nuevo emperador. Fue juzgado junto a otros seis mártires ante el perfecto de Roma, que los condenó a ser azotados, decapitados, cuando éstos se negaron a ofrecer sacrificio a los dioses del imperio. Aparte de sus apologías, nos dejó también el diálogo de Trifón por la profundidad filosófica de estas obras. Justino es venerado como padre de la iglesia.